Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha tratado de construir riqueza de diversas formas. Con los mercados financieros, inversores de todo el globo se han estrujado los sesos para tratar de beneficiarse de los movimientos del precio. En esta sección repasamos las diferentes formas conocidas con las que lo han hecho. Hoy, análisis técnico en 5 minutos. Si lleváis tiempo en este mundo, habréis notado que, entre otras, hay dos grandes corrientes de pensamiento para enfocar las inversiones. El análisis técnico y el análisis fundamental. Al final siempre hay muchos intereses detrás y los defensoros de uno y los del otro a veces se pelean por alguna extraña razón, llegando a formarse dogmas basados en creencias más que en datos de un modelo científico. El análisis técnico es una técnica utilizada para prever la dirección futura de las cotizaciones mediante el estudio de datos históricos de los mercados y se maneja con tres principios. El precio lo descuenta todo. Este principio es la piedra angular del análisis técnico. Supone que todos los elementos que afectan al mercado, políticos, económicos, sociales, psicológicos, especulativos o de cualquier otra índole, están de hecho reflejados en el precio. Por lo tanto, al analizar el precio de un activo en un mercado específico, se están analizando indirectamente todos los factores relacionados con ese mercado. Al analista técnico no le interesa conocer o analizar los factores fundamentales que causan los cambios, sino que se limita a analizar las consecuencias de los cambios, que son, finalmente, los precios. Por eso se dice que el análisis fundamental es un análisis de causas, mientras que el análisis técnico es un análisis de consecuencias. El precio se mueve en tendencias. La tendencia es tu amiga. Seguro que también os suena. El objetivo principal del análisis técnico es identificar una tendencia para establecer operaciones en esa dirección o en la otra. La historia se repite. Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Las formaciones técnicas que aparecen en las gráficas, por ejemplo, son consecuencia del sentimiento alcista o bajista del mercado, que tiende a comportarse de la misma manera ante circunstancias similares. Se asume que si funcionaron en el pasado, volverán a funcionar en el futuro. Otra forma de expresarlo es que la clave para entender el futuro es el estudio del pasado. Respecto a este tercer punto, pensad en vosotros como inversores. ¿Siempre reaccionáis igual? Rebobinemos. Estamos en Stirling, Connecticut, finales del siglo XIX. Nace Charles Henry Dow, hijo de un granjero. Su padre murió cuando él tenía seis años. Para ayudar a su familia, trabajó como obrero y a los 21 años como editor para el periódico The Springfield Daily Republican. Nunca terminó sus estudios superiores. Después, posteriormente fue reportero de noticias en diferentes periódicos y, entre otras cosas, co-funda una agencia de consultores financieros llamada Dow Jones & Company, el Wall Street Journal y la primera media de valores bursátiles. Charles Henry Dow utiliza una serie de principios para entender y analizar el funcionamiento de los mercados financieros. En concreto, dejó escritas unas 255 notas editoriales hablando de ellos. La recopilación de estos datos tras su muerte se reconocería posteriormente como la teoría de Dow. Las seis premisas básicas que componen esta teoría son Los precios lo descuentan todo. Los mercados siguen tres tipos de tendencias. Tendencias primarias o de largo plazo, la marea. Tendencias secundarias o de mediano plazo, las olas. Y tendencias terciarias o menores o de corto plazo, las ondas. Las tendencias primarias siguen tres fases en su evolución. Fase de acumulación o de compra institucional. Fase fundamental o compra por parte del público en general. Fase de distribución, especulativa o de venta institucional. Los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. El volumen confirma la tendencia. Y la tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección. William Hamilton le sucedió y continuó con su legado dando un fuerte impulso a los estudios chartistas. Durante los años 30 el chartismo fue cogiendo cada vez más fuerza. Básicamente surgieron dos direcciones. La de aquellos que buscaban en los gráficos un registro de la dinámica de la oferta y la demanda. El caso de Wyckoff, por ejemplo. Y otros que buscaban una ley universal que sirviera para explicar gráficamente y con carácter general el orden que según ellos el mercado encerraba siempre. Por ejemplo, el caso de Ralph Elliot. Un libro interesante en ese entonces fue Technical Analysis of Stock Trend, escrito por Edwards y Mal. Con él comenzaron a popularizarse conceptos como los triángulos, rectángulos, soportes, resistencias, los famosos hombro-cabeza-hombro y otras formaciones chartistas, todas ellas, figuras muy conocidas y utilizadas en el análisis técnico tradicional. Un amigo me dijo un día, ¿cuántos de los inversores que utilizan un método lo comprueban y lo analizan antes de invertir? ¿O simplemente tienen la esperanza de que esto les va a funcionar? Yo les respondí que por lo menos 3.000 saben que deben backtestearlo todo. También os conviene saber que existe el análisis cuantitativo y la teoría del paseo aleatorio, que es con lo que más nos identificamos y con lo que trabajamos aquí, aunque con matices y sin casarnos con nadie. Recordad que nuestro enfoque del mercado es más práctico que teórico, pero eso es tema para otro vídeo. Lo cierto es que el análisis técnico es una forma de entender las inversiones con las que muchos operadores se han hecho fortuna y otros muchos se han arruinado, pero ¿qué crees tú del análisis técnico? Hasta pronto.